Bienvenidos, ahora les presentaremos algunas de las cualidades y las ventajas del estándar japonés ISDBT, explorando las razones que le hacen superior frente al resto de las normas. Imágenes en alta definición, conocida como HDTV. Esta alta calidad revoluciona verdaderamente el concepto sobre la televisión convencional. La abundancia de información aún cabe en el mismo ancho de banda de 6 MHz, igual que el actual. El ancho de banda requerido para HDTV puede aprovecharse también para varias señales simultáneas de SDTV en la calidad de DVD, gracias a la tecnología del multicasting. A través de Data Broadcasting, guía electrónica de programas, EPG y la interactividad que hasta permite a los espectadores participar de los contenidos televisivos. Con ello, la televisión se convierte en un verdadero dispositivo de información. Además, ISDBT es el único estándar del mundo que permite la recepción gratuita en los aparatos portátiles de manera muy sencilla. Se llama OneSec. Se utiliza solo uno de los 13 segmentos repartidos en el ancho de banda de 6 MHz. Los receptores más representativos son los teléfonos celulares, notebook, PDA, reproductores portátiles con pantalla. Todos estos productos que han estado hasta hoy lejos de la televisión. La recepción móvil y portátil permite ampliar y profundizar el alcance de las informaciones, tanto audiovisuales como de datos. Con el estándar japonés ISDBT, la televisión puede ser vista también fuera de casa, lejos de la pantalla de un televisor convencional. Ahora les vamos a presentar algunas posibilidades que traen la recepción móvil y portátil a nuestra vida cotidiana. Ya se están comercializando los receptores diseñados para automóviles. Durante la recepción, los dispositivos seleccionan automáticamente la mejor señal disponible entre la HDTV y la de OneSec, conmutándose sin cortes ni distorsiones. Con la recepción portátil OneSec, vamos a estar más entretenidos e informados. Por ejemplo, hasta ahora, si salía de compras, se perdía la telenovela preferida. Ya no. Para hacer más útiles los momentos compartidos. Con un OneSec, se hará entretenido esperar a una persona. Quizás para seguir informándose en un alto durante la jornada. ISDBT también es una herramienta social imprescindible. A través de la señal especial, los receptores se encenderán automáticamente y nos informarán a tiempo sobre el estado de emergencia. Con el sistema de activación automática de ISDBT, la sociedad se asegura su integridad informativa aún fuera de casa. Además, ISDBT-MM, multimedia móvil, el formato más avanzado para los dispositivos portátiles, hará una realidad la transmisión multicanal para ofrecer contenidos aún más variados y entretenidos. Podrá ver videoclips, magazine electrónicos, noticieros, cuando y donde quiera. Con el estándar japonés ISDBT, es posible suponer la recepción a televisores fijos, móviles y portátiles, usando el único transmisor en cada emisora. Los canales de televisión obtendrán el mayor rendimiento, sin necesidad de duplicar la inversión. Esta cualidad tampoco requiere de un espacio adicional en el espectro radioeléctrico. Adoptando el estándar japonés ISDBT, a los canales de televisión se les abren nuevos horizontes y nuevos modelos de negocio. Las compañías de telecomunicaciones podrán asegurarse de un potencial de mercado más amplio y predispuesto. Y para los telespectadores, nuevas oportunidades de comunicación interactiva. La industria electrónica podrá ofrecer nuevos estilos de vida y de futuro, a través de la fabricación de aparatos como los que hemos presentado aquí. Podemos decir entonces que muchos serán los beneficiados por la adopción del estándar japonés ISDBT, el sistema más integral y más reciente. Y serán infinitas las posibilidades de los negocios televisivos que crecerán tanto en calidad como en accesibilidad. Siempre garantizadas por la tecnología del sol naciente. Muchas gracias.